Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. Concluimos este día tan especial, esta celebración pascual. Aunque vamos apurados con el toque de queda, lo siento, correremos un poquito. No creo que nos denuncie. Pero bueno, también tenemos derecho a vivir la celebración, ¿no? No, también tenemos derecho a vivirla. ¿Eh? ¿Está bien? Yo creo que más que ofrecer la salve hoy, tendríamos que darle las gracias a nuestra madre. Porque siendo madre, entregó lo único que tenía a su hijo, para que muriendo en la cruz, nosotros experimentáramos la liberación y la salvación. Siempre estaremos en deuda con ella. Por eso esta salve la ofrecemos en acción de gracias. Dios te salve la ofrecemos en acción de la salvación. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura de las nuestras. Dios te salve la ofrecemos en acción de gracias. En este valle de lágrimas, creando en señora, adobar nuestra. Vuelve a nosotros esos ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, oh, clementísima, oh, oh, pia rosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea digno de alcanzar la promesa de Jesucristo. Jesucristo, amén, Jesús. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos, nos conceda a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva el bien de los hijos! ¡Viva la sorda de los amados! ¡Viva la reina del marido! ¡Viva la verdad del mundo! ¡Viva la sorda de Dios! 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 El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu... Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. ¡Aleluya, aleluya! Demos gracia a Dios. ¡Aleluya, aleluya! Feliz Pascua de Resurrección a todos, que la alegría inunde vuestros corazones, vuestras casas, vuestros hogares y que os sintáis orgullosos de ser hijos de Dios porque lo sois. Podéis ir en paz. Demos gracias. Con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble. Una gran variedad de estilos. Dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería. Y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos. Financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios. Dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66. Y también en su web camifer.com. Con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. En efecto. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.